Es San Felipe Teotlalcingo, municipio que se localiza en la parte centro del estado de Puebla. Cuenta con un número aproximado de 5.552 habitantes, su gente es cálida y alegre. Sin embargo, de un mes a la fecha, el semblante de la población cambió y vive en angustia debido a las inclemencias climatológicas. La historia se repitió. Una intensa granizada azotó a la comunidad. Esta vez los daños no fueron en las viviendas. La afectación se dio en más de 500 hectáreas de cultivos. No, pues una gran magnitud, porque aquí toda la fruta que es el fuerte de esta región, pues todo se acabó. No, no quedó nada, todo estaba granizado y pues ya, como a las 7 de la tarde ya, en la tarde-noche ya, vino a caer este granizal, que pues por segunda vez, hace un mes una y ahorita otra, y pues ya nos acabó, ya nos terminó. Se afectó toda la gran parte de fruta que nos dedicamos más, es bueno, a la fruta, a lo que es ciruela, chabacano, pera, tejocote, las siembras, ahí está el maíz, el maíz, este frijol, bueno, todo se nos dañó. Los campesinos de Teotlalcingo se levantaron a trabajar sus tierras y se encontraron con un panorama desolador. La granizada les quitó todo. Las ciruelas, peras, duraznos, chabacanos, este está el maíz, ya las siembras están acabadas. A revisar, mire, veníamos a sembrar, pero mire, está, ya venimos a preparar para otra vez volver a sembrar. Ya se acabó, ahora sí que, los maíces, todo el frijol, ya la mayoría. Ahora los productores surgen a pollos, pero tendrán que esperar casi un año para que sus cultivos vuelvan a dar frutos y así mantener a sus familias. Pues podar, fumigar, para prepararlos para el año que viene, porque no nos queda otra. Estos son cultivos de cada año. No, bastante, pues es con lo que nos mantenemos, es nuestro fuerte, es nuestro sustento. Pues apoyamos a fertilizantes para volver otra vez a preparar nuestras siembras y sí pediríamos el apoyo, no sé, el apoyo que se pueda, pero sí queremos suficiente apoyo para este municipio. Lo único que le queda a la gente de San Felipe Teotlalcingo es seguir trabajando para sacar adelante a su familia, con el temor latente de que el clima los vuelva a sorprender y dejar daños aún peores. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.